No te conformes con poco, ahora te ofrecemos lo nuevo en la tecnología. Pista iluminada, 20 de largo por 20 de ancho. Sonido milenio, siempre a la vanguardia. Descubre la sensación de bailar sobre luces. Pista iluminada 2016. Llévatela con el paquete de sonido milenio o renta la parte para cualquier evento social. Para más informes, 678-949-3934. La moda ya está en Atlanta y es con sonido milenio. Pista iluminada, un producto con el sello y la garantía de sonido milenio. Y esta vez por derecho me ha tocado perder. Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte me causó mucho mal. Que el nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar. Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar. Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible tenernos que dejan. Que digan, que digan lo que quieran. Si yo hasta que me muera, te llevaré mucho mal. Hoy tenemos de todo y para todos, señores. Así suena la música tierra caliente. Así se dan a los guapagos. Y así suena la música bachata. Una bachatita, señores, para complacerles. Me llama Romero. Qué bien te ves. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted. Si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a ver, te robas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, a ver. Permíteme apreciar tu desnudez. Si quiero. O anhelarte. Que este martín y calmará no te mides. Don't be shocked, yeah. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito a una copa. Te adoraré. Y si me dejas sol. Con los sentimientos. Que pasan como el viento. Lo revuelve en todo. Y me vuelves loco. Un loco. Por besar tus labios. Sin que quede nada por dentro de mí. Viviéndote lo todo. Y yo no te perdonaré. Si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré. Si me vuelves loco. Si me vuelves loco. El DJ está llamando. Sentimientos, toditos. Sentimientos. Yo te entiendo si no quieres escuchar. No merezco este frío. De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo. Pero nunca he volvido. Maldita sea la obra. No pensé. Te fallé y me arrepiento. Y es por eso que te pido tu perdón. Con el corazón abierto. No soy un hombre malo. Al que me equivoque. Te juro que te amo. Lo sabes muy bien. Acabas con mi vida. Si te vas un día. Por mi estupidez. No soy un hombre malo. Cometí un error. Castígame si quieres. Pero por favor. Y por un instante. Pienses en negarme. Júrame que. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer. Para que seas bien. Si apagar el sol parece ver tu amanecer. Vámonos en el sabor de la bachata. Señoras y señores. La gente bachatera esta noche. Yo no veo a los novios. No veo a Oralia. Oh, ahí están. Míralos. Ajá. Los novios bachatean así. Qué rico, ¿eh? Rica la bachata. Ay, ay, ay. Ay, me encanta esta música. Hoy se la dedicamos a los novios. Con sentimiento. Ahí está. Claro. Sí. Se soltó la bachata. Sí. Ha llegado la hora. Mañana te vas de mi lado, mi amor. Me lleva a los muchachos. Y yo aquí me quedo con este dolor. Tu madre te hizo viaje. A ti te lleva. Pero arruino mi vida. No es que ella sea culpable. Pero es que no tengo una maldita vista. La distancia es muy mala. Aquí solo estoy. Y dime qué piensas tú. Conforme a una llamada o a veces mirarte por este Facebook. Maldita residencia. Maldita residencia. La que te lleva para el norte. Dile a la mañana que se acerca a mi sueño. Que lo que se espera con paciencia se logra. Nueve horas a parís viajes sin saberlo. Y cruce por Rusia con escala y cuboca. Yo canté tu bachata aquí en Cucuoca. Tu bachata es Cucuoca. Y una tarde se pinto de cambas el cielo. Caminé en la playa de Momochi mi anhelo. Y se me escapó una sola. Ay, no más. Ay, qué rica la bachata, eh. Bachateámelo. Sí, sí. Vamos a hacerle una rueda a los novios, señores. Vamos a invitar a los novios al centro de la pista. Vamos a empezar el movimiento. Damas y caballeros. La rueda, rueda, rueda. Rueda, rueda. Eso. Hacémosle la rueda. Y arriba, arriba a los novios. Bachateándole. Y ahora con tribal. Inténtalo, si se lo quieres, inténtalo. Vete de la noche a su. Inténtalo, que solo soy de ti. No me dejes sin tu amor. Inténtalo, si se lo quieres, tú. Inténtalo, vete de la noche a su. Inténtalo, que solo soy de ti. No me dejes sin tu amor. No me dejes sin tu amor. Me gusta, me ayuda sentir tu cuerpo abriendo sobre mi piel. No me dejes sin tu amor. Épngulo, que solo soy de ti. No me dejes sin tu amor. No me dejes sin tu amor.